El programa de Buenafuente. ¿Buenafuente también sigue mitiéndose? Sí, bueno, ahora se llama Buenafuente. O es homosexual. Un momento, pero el programa sigue. De todos modos, sigamos hablando de nosotros, porque no solo somos un éxito televisivo, hasta se ha hecho una película de ser lo que hicisteis. ¡Qué ilusión! Bueno, relájate, que te va a subir la tensión y vamos a tener un digustillo en casa. O es homosexual. Relájate. O es homosexual. Subí la tensión y vamos a tener un digustillo en casa. ¡Madre! Uh, divertido, ¿eh? Que en vez de ser lo que hicisteis, esto parece el proyecto de la bruja de Blair. Telefono es homosexual. ¿Qué diantres es eso?